Bueno, me pagaron el 30. Con eso pagué la rienda y me compré 3 botellas de sello rojo. Si Gamer me paga, serían 2 botellas más, serían 5 botellas de sello rojo. Pero, aunque me puedo comprar una Dolpar, papi, pero es que no, 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 a mí el Dolpar no me rinde. Y con eso me bebo 2 botellas del 7, 2 botellas del 8, uy, pero es que una botella, eso no me llega a mi gente al 24. No, y el 31, papi, ¿cómo voy a hacer? Si le pido prestado a Morro, 300 mil, con eso me puedo comprar más, serían 6 botellas de sello rojo. No, pero es que Morro presta el 20%, el otro año yo voy a estar endeudado, papi. Que podría empeñar el celular ese. No, voy a tener que comprar toda esta vaina en cacique.